La medicina que deja fuera al ser humano no es una medicina de calidad. No es suficiente la ciencia y la tecnología si dejamos de lado el humanismo. Un enfermo quiere sentir la presencia de un ser humano. Hay veces que hablas a personas que, lógicamente, es una cosa privada de ellas, pero están enfermas o no tienen un buen nivel de energía y vitalidad o tienen un problema de sus relaciones personales. Yo creo que el mundo es un gran hospital. Me gustaría encontrar un ser humano que está en la situación perfecta a nivel de salud, vital y energía, perfecta a nivel psicológico, perfecto a nivel social y perfecto a nivel emocional. Agradecido de ver el impacto que puede tener compartir ciertas cosas a la hora de despertarnos a todo un nuevo mundo de posibilidad. Pero algo pasa cuando tú quieres ayudar. A mí me han dicho personas en audiencias que han notado cómo se movía energía, como de repente se les calentaba el pecho. En Bhutan hablan de que hay tres divisiones que son el origen del sufrimiento humano. La primera división es que estamos divididos de nosotros mismos. No reconocer en nosotros la dimensión espiritual. El amor que tú tienes por un ser querido no se puede limitar a un movimiento de neurotransmisores y de activación de centros cerebrales. Lo segundo es que estamos divididos de los demás independientemente de a quién votamos, si tenemos una religión o no la tenemos, si somos de un país o otro, si somos de una cultura o otra, todos queremos ser felices. Queremos tener salud, queremos tener bienestar. Y se nos olvida lo que nos une. Y en tercer lugar que estamos divididos del mundo. Todo lo que afecta a la dimensión espiritual, afecta a la dimensión mental y afecta a la dimensión física.